La compleja situación económica que se enfrenta no es motivo de pausa para que este ayuntamiento continúe ejerciendo el bien común en cada obra o servicio público que entregamos o ponemos en marcha para Mérida, enfatizó el alcalde Renan Barrera Concha. Al encabezar la sesión de Consejo Municipal de Presupuesto de Mérida, que se llevó a cabo de manera virtual, el edil señaló ante integrantes de ese comité que el ayuntamiento continuará dando su mayor esfuerzo para trabajar en cada rincón de la ciudad llevando servicios y obra pública con los recursos que se dispone. Yo lo que les quiero garantizar y asegurar es que como ayuntamiento no vamos a dejar de dar calidad en servicios que como ciudad estamos necesitando por parte de la autoridad municipal. Anticipó que será necesario priorizar de nuevo las acciones requeridas para el buen funcionamiento de la ciudad y para apoyar al mayor número posible de personas. Durante la sesión se informó que la afectación, al no contar con el empréstito de 400 millones de pesos, se verá en la suspensión de eventos y actividades culturales, artísticas y deportivas, así como ferias, exposiciones y promoción turística de Mérida, además de la reducción del gasto operativo en obras, servicios públicos, gasto administrativo, operatividad de centros culturales, inversión de paneles solares, fondos municipales para artes, entre otros. El EDIL manifestó que sin ese financiamiento se complica la reactivación económica local como consecuencia de la caída de las ventas en comercios y negocios, así como el necesario confinamiento de la población y el cierre de actividades financieras no esenciales. En su intervención al presidente de Canacintra, Yucatán, Alberto Abraham Shakur lamentó la negativa de algunos legisladores al empréstito que solicitó el ayuntamiento y ofreció al alcalde su respaldo para trabajar de la mano de la autoridad y salir adelante de esta crisis económica. Notivision